¿Qué es la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de la justicia de la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia de 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 Puedo decirlas muy en detalle, hay que guardar la reserva, digamos, hasta tanto terminemos de esta investigación, más allá que la justicia ya dictaminó, es público porque hay medios que saben la costa, se está hablando del tema, y bueno, obviamente mancha en la institución esta representatividad gremial que tiene que hacer lo que debe hacer, transparencia, informar y actuar, que es lo que nosotros intentamos. Bien, pero sí es complicado y grave.